Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? He vuelto a pecar, lo sé, no tengo nombre Pero es que, bueno, fui al cine, dejenles platico, fui a ver la de Kojira Oh, súper genial, súper genial, muy bien va la saga Y hacia dónde se está dirigiendo, me gusta, me gusta Y pues, bueno, en el cine donde fuimos, fue ahí en Plaza Claverías, algo así Una plaza que está ubicada en la calle de Egipto, no sé qué número, 140 y algo Y pues, bueno, ya saben que ahí hay un miniso A mí los miniso no me quedan cerca, de veras hay que viajar grandes distancias para encontrarlos Y pues, compré cositas chunches De papelería Únicamente compro papelería en miniso Ya que lo demás, pues, como que no es muy... Mi estilo No me atrae del todo, así es que Deshagámonos de la bolsa Y empecemos Compré Esto Que es Chacatacán, chacán, por el precio de 49 pesos Un Memo Súper gigante, vean Déjenlo de estapo Porque está dando, o sea, tengo mi ventana, pero les da una de reflejos Que Que bueno, ya se han de imaginar que no les deja Ver del todo Esto, ¿no? Entonces, esto, 49 pesos Vean que bonito Trae los días, empieza por el lunes De lunes a viernes Y trae un espacio ligeramente más grande para que sea tu weekend No por día, sábado y domingo, sino en general Y pues, esto me gusta Está súper bien Me gusta incluso para meterlo en cuadernos Y así tú te vas programando Y qué bullet journal, ni qué nada Con estas hojitas Y pues, te alcanza bastante bien Ya que su contenido dice que son 60 hojas Entonces, pues Eso está Más que Súper bien 60 hojas Por cada semana Te rinde todo el año O sea, está perfecto Me encantó Lo malo Y eso sí lo voy a decir Terrible Así Únicamente La primera página Es la bonita Es decir Vean Voy a desprender esta Si tú te imaginabas Que todas tus páginas Iban a ser así Con el film Este Tornasol Bien bonito Y esas letras preciosas Y esos colores Así Intensotes Pues déjame decirte que Mira Triste realidad A partir de la página 2 No hay brillo El color es más opaco Le hacen como Un Print de ¿Cómo se llama? Como si fuera Imitando el tornasol El color tornasol Y pues No Así es que Eso sí se me hace así de Publicidad Engañosa Es lo único que no me gustó De ahí afuera Me gustó Las hojas son delgaditas No crean que son muy gruesas Y pues está Está bien Pero les digo Yo para lo que lo quiero Está Perfecto Así es que Vamos a la segunda Lo segundo que compré Fue esto que me Súper Súper Fasino Estos me costó Veintinueve pesos Y también es igual Un semanario No lo puedo destapar Es un Planner Tal cual Y compré Esto También está muy bonito Y Es así Todas las hojas Sí son iguales Lo que sí es que son Muy Muy delgaditas Y se sienten No se sienten lisas Se sienten como Como rugositas Así como papel de De Baja calidad Honestamente Pero Se ven Muy 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 Bonitas Me gustaron mucho Tanto Que Me compré Dos Uno para guardar Y usar Cuando este se acabe Me gustó mucho 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 Porque estos tres colores Híjole Como me encantan Nomás por estos Los compré Jeje Me gustó Mucho Y No menos importante Este también costó Treinta pesotes Y es uno Sticky memo Pero me gustó Por el estuche No sé Cómo abrirlo Yo creo que esto Si es de tijeras Ah ya sé Ahorita que ya tengo Afuera este Y lo sacamos Vean Tiene siete colores Tú agarras Tu banderita Y pues La sacas Y te va a quedar La otra Viendo hacia acá Vean Ya vieron Trae su sistema Zig zag Para que siempre Quede afuera Una Me gustó Me gusta Me gusta que son Transparentillas Vean Lo que no sé Es si se puede Escribir en ellas Ya que son Como Plásticas Eh Ya que lo ocupe Les digo Ah bueno No 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 que las ocupe Dejen ver A ver Vamos a pegar aquí Y vamos por una pluma Normal Una que si pinte Por favor Porque luego Ok Vamos a poner Importante O no olvidar Si Si se marca Y Oh No se corre Perfecto Entonces no se borra Esta muy 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 bien Esta si es 100% recomendadas Muy Muy buenas Y por 30 pesos Siento yo Que valen La pena Me gusta Y pues esta Esta padre Que esto sea Rígido Para que si lo echas En la bolsa Esto no se te Doble O maltrate Me gustó Me gustó Mucho Y bueno Esto ya lo dejamos Aquí Porque No podía faltar Me fui a la sección De plumas Obviamente Y compré Estas De gel Que están Pero bien Bonitas Ya sabe Que Usted Que las plumas Cuestan 19 pesos Ahí La mayoría Hay otras Que son De diferentes Precios Vi muchas Cosas De Hora de aventura Pero No No me Trajeron Así como que Mucho Las libretitas Estaban Más o menos Había Desde 49 pesos Paquetes De 3 Libretitas De ese tipo Engrapada Pero Ahorita Me he decidido A no comprar Nada de ese tipo De libretas Porque pues Para esas Mejor Las hago yo Bajo una ilustración Bonita De internet Si quiero algo Relacionado Por ejemplo Ahora de aventura A Jackie A Phil Clean Este pues Agarras Y listo Lo que no me gusta Fíjense Es que esta etiqueta Deja mucho Pegamento En la pluma Y luego Tienes que andar Batallando Para limpiarlas Pero bueno Vamos a ver Los colores Este es el Naranja Es punta 7 milímetros Y Ah no No es naranja Es el amarillo Ok No se Dice Light Orange Barret Yellow Ink Ok Pero bueno Yo digo Que es naranja Ay Esta bien Bonito Lo malo Es que te deja El goteo Del final He secado Más o menos Rápido Así es que Esta es La Colo Purple Purple Barrel Purple Ink Oh me Me encantó Lo que si me gusta Es que se sienten Bien ligeras Estas plumas Me encantaron Había muchos colores Pero yo agarre Estos que son Creo que los que Más me gustaron Este Es Light Grey Que bonita Esta Esta Yo creo que Esta va a ser De mis Super Ultra Mega Favoritas Café Claro Esta Esta rara Como que Pinta De repente De otro tono O de repente Pinta muy bajito Creo que Depende De la De la Velocidad Que tu Ocupes Para Pasar El gel O bueno La tinta Super Bien Creo que Las que Más me gustaron Fue La Gris Y La Amarilla Más que La café La morada Y la azul Y eso que yo Compré La morada Porque Es mis Favoritas Pero vean Que bonitas Están De estas Había hasta Los colores Normales Ya saben Rojo Azul Verde Pero no Los agarré Estos Agarré Estos De Fantasía Me gustaron Mucho Y pues Esas Fueron Mis Con frichillas En el Mundo Bajo Del Miniso Unas Cuantas Plumitas Y Unos Cuantos Planers Y pues No se Necesita Más Para ser Feliz Yo digo Así es que Eso es todo Nos estamos Yendo Bye Bye Más 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 L Es Más Gracias.